Presentamos la nueva generación de leches. ¿La Lala 100 sin lactosa? Es lactosada, ¿no? No, es la... Sin lactosa, pa. Su proceso único en México filtra la lactosa y mantiene el delicioso sabor de la leche que tanto te gusta. Nueva Lala 100 sin lactosa. La nueva generación de leches que evoluciona para ti. ¿La Lala 100 sin lactosa?